Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo aplicar Suérelo mirándole sin parar Hoy me decías que morí para mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo aplicar Suérelo mirándole sin parar Por encima de mí, por encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno Pero me dejaste el corazón free de invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche que en la gorra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas botorras Cuando tú contigo dejo que la vida corra Y que la luna no superlice Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Hicimos cosas que yo más nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongo serio, serio Y yo juntos creando un interio Esos ojitos tienen un misterio Pero el final de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estar andando y dándole sin parar Tú encima de mí Tú encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estar andando y dándole sin parar Tú encima de mí Tú encima de mí Y ya te fijas